Bienvenidos al año ya, como en videos pasados se ha hablado del apagón analógico de las televisiones El gobierno regaló unas televisiones y obviamente pues ya tienen el decodificador Pero necesitamos comprar la antena aérea para que agarre la señal Bueno pues en videos anteriores les enseñe como poner la misma antena que viene con la televisión que te regalaron Si necesita de comprarla y si agarra todos los canales Bueno, estaba yo experimentando y me di cuenta Después cheque, ya cambié la instalación Ya puse otro cable más mejor Y usé la misma antena que ya tenía yo antes Para dividir la señal en dos teles diferentes En la que me regaló el gobierno Y en la pantalla que yo ya tenía Que ya agarraba canales digitales Y lo único que usé fue este Bueno lo que vamos a hacer ahora Va a ser el segundo La tercera conexión de la tercera televisión Bueno, que va a pasar ahorita Pues que este video era de que una antena sirve para dos televisiones Vamos a checar en el siguiente video Si sirve para tres televisiones O ya necesitamos tener un segundo Una segunda antena Nos vemos hasta la próxima Esto es LinoJack, yo soy LinoJack Y una antena sirve para dos televisiones digitales Hasta la próxima